Hoy vamos a resolver este sistema de ecuaciones que tenemos aquí, en el cual podemos observar que las dos ecuaciones que tenemos son ecuaciones complejas, ya que podemos observar que tenemos la unidad imaginaria y. Entonces, aquí hay que tener claro que la unidad imaginaria y, la vamos a poner por aquí, es igual a la raíz de menos 1, y que las incógnitas que tendremos que hallar en este sistema de ecuaciones son tanto la x como la y. Entonces, una vez dicho esto, vamos a tratar de resolver el sistema de ecuaciones que tenemos en el vídeo de hoy. ¿Cómo lo vamos a hacer para poder resolverlo de la manera más sencilla que sea posible? Pues vamos a fijarnos en que aquí tenemos un cero, por lo tanto vamos a utilizar el método de sustitución y vamos a tratar de sustituir alguna de las incógnitas de la segunda ecuación, ya que al tener un cero, pues habrá menos término. Ahora, vamos a despejar en la segunda ecuación, como hemos dicho, la incógnita y. Y tendremos, por tanto, que y por y es igual a este término que tenemos aquí, pero cambiado de signo, es decir, menos 1 menos y por x. Ahora, para terminar de despejar la y, vamos a dividir entre la unidad imaginaria en ambos lados de la igualdad. De esta manera, y con y se nos va y nos quedará que la y es igual a menos 1 menos y por x. Todo ello dividido entre y. Ahora, algo que pasa en los números complejos con la unidad imaginaria es como cuando racionalizamos las raíces. Si nos queda una y de unidad imaginaria en el denominador, pues lo mejor que podemos hacer es quitarla, igual que cuando racionalizamos las raíces. Entonces, ¿cómo la vamos a quitar? Pues tendremos que multiplicar y dividir por el conjugado del denominador. Cuando tenemos un número complejo en forma binómica, es decir, a más b por i con a y b, números reales, su conjugado, el conjugado de este número, viene dado por a menos b por i. En este caso, tenemos que encontrar el conjugado de i. i, puesto en forma binómica, es lo mismo que decir 0 más 1 por i. Estamos de acuerdo en que esto es lo mismo que i. Por tanto, su conjugado viene dado por 0 menos 1 por i, que es lo mismo que poner menos i. Por tanto, vamos a multiplicar y a dividir por el conjugado, que es menos i. Tanto numerador como denominador. Bien, una vez hecho esto, vamos a multiplicar. Ahora, vamos a poner igual. Otra cosa importante. Tenemos que la i es igual a la raíz de menos 1. Por lo tanto, i al cuadrado será igual a menos 1. Esto también es algo bastante importante en los números complejos. Entonces, aquí podemos observar que en el denominador tenemos i por menos i. Esto es lo mismo que menos i al cuadrado. Vale. Menos i al cuadrado, como podemos ver, el menos no está afectado por el cuadrado. Por lo que esto es igual al menos, y la i al cuadrado, que es menos 1. Menos menos 1 es igual a más 1. Por lo que i por menos i es igual a 1. Y en el numerador vamos a multiplicar la i con el paréntesis y nos queda menos por menos más i por 1 es igual a i. Y por menos i es lo mismo que acabamos de hacer aquí, que es igual a más 1. Y todo ello multiplicado por la x. Por lo que ya podemos ver que la y es igual a i más 1 por x. Con esto ya hemos despejado la y de la segunda ecuación y la vamos a dejar por aquí puesta. Y es igual a i más 1 por x. Una vez que hemos despejado la y de la segunda ecuación, tendremos que sustituirla en la primera ecuación. Lo que viene a ser el método de sustitución. Por lo tanto, copiamos la primera ecuación y nos queda 2 más i por x más 2 por y. Pero y la hemos despejado y nos ha dado que es i más 1 por x. Tiene que ser igual a 1 más 7 por y. De esta ecuación que tenemos aquí vamos a sacar la solución de la x. Vale, lo primero que vamos a hacer es multiplicar este 2 con ese paréntesis. Y nos queda 2 más i, todo ello por x, más 2 por y, son 2i, más 2 por 1, que son 2 por x, igual a 1 más 7i. Vale, una vez que estamos aquí, no vamos a multiplicar la x por los paréntesis. Porque nos quedarían más términos y sería un poco más largo. Lo que vamos a hacer es que como tenemos dos términos sumando y en ambos hay una x, vamos a sacar dicha x de factor común. Nos quedará x por, el primer término nos queda, 2 más i y del segundo nos queda el más y 2i más 2. Todo ello igual a 1 más 7 por y. Lo único que hemos hecho es sacar la x como factor común. Ahora, aquí podemos observar que dentro del paréntesis hay algunas operaciones que podemos hacer. 2 más 2 es 4. Vamos a poner, bien, 2 más 2 es 4. i más 2 por i es igual a 3 por i. Todo ello tiene que ser igual a 1 más 7 por i. Por lo tanto, ahora, para terminar de despejar la x, dividimos ambos lados de la igualdad por 4 más 3 por i. Y nos quedará que la x es igual a 1 más 7 por i, dividido 4 más 3 por i. Pero como hemos dicho antes, si tenemos una i de unidad imaginaria en el denominador, lo mejor que podemos hacer es racionalizarla. racionalizarla, es decir, quitarla del denominador. Entonces, vamos a borrar por aquí, lo vamos a poner, tenemos que la x es igual a 1 más 7 por i partido 4 más 3 por i. Lo que haremos será, al igual que antes, multiplicar y dividir por el conjugado del denominador. En este caso, el conjugado es 4 menos 3 por i, tanto denominador como numerador. En el denominador, nos vamos a fijar que tenemos algo de la forma a más b por a menos b. Y esto es igual a la diferencia de los cuadrados. Una suma por una diferencia. En este caso, la a es el 4 y la b es 3 por i. Nos va a quedar, por lo tanto, que esto va a ser igual a 4 al cuadrado, que son 16, menos 3i al cuadrado. 3i al cuadrado, lo vamos a poner por aquí. 3i al cuadrado es igual a 3 al cuadrado por i al cuadrado. Es decir, a 9 por menos 1, que es igual a menos 9. Entonces, todo esto lo cambiamos por 1 menos 9. Y ahora nos fijamos en que 16 menos menos 9 es lo mismo que 16 más 9, que son 25. Cuidado con esto, porque al tener una i al cuadrado, el signo nos cambia. ¿Vale? Y en el numerador, multiplicando, nos queda 4 por 1, 4. Menos 3i por 1, menos 3i. 7i por 4, más 28 por i. 7i por menos 3 por i es menos 21 por i al cuadrado. Pero i al cuadrado es menos 1, por lo que este signo cambia. Y esto nos va a quedar que es igual a... Vamos a borrar aquí. Es igual a 25 en el denominador. Y aquí nos queda 4 más 21, son 25. Menos 3i más 28i, más 25i. Esto ya, como podemos ver aquí, si simplificamos entre 25, nos queda 1 más i. Por lo que hemos simplificado el valor de x y nos ha quedado que x es igual a 1 más i. Y ya habríamos hallado el valor de la x en el sistema. Ahora, para hallar el valor de la y, lo único que deberemos hacer es irnos donde hemos despejado la y. Tenemos que i es igual a i más 1 por x, pero x nos ha dado que es i más 1. i más 1. i más 1 por i más 1 es lo mismo que poner i más 1 al cuadrado. Una suma al cuadrado es el primer término al cuadrado. i al cuadrado, más el segundo al cuadrado, más 2 por el primero y por el segundo, que como es 1, no lo vamos a poner. Y esto es igual a i al cuadrado, menos 1. 1 al cuadrado, 1. i, 2 por i. Menos 1 más 1, 0. Por lo que esto es igual a 2 por i. Es decir, y igual a 2 por i. Y ya habríamos hallado el valor de la x y el valor de la y, que hacen que este sistema de ecuaciones complejas se cumpla. Es decir, que estas dos igualdades sean ciertas. Por lo tanto, ya habríamos terminado de resolver este sistema de ecuaciones complejo del vídeo de hoy.